Música Buenas noches querida iglesia, que gusto nuevamente estar con ustedes Que buena oportunidad tenemos en este momento de entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas en el alfolí Dios es tan bueno, Dios es tan generoso que Él quiere bendecir a su pueblo Y esto podemos ver en su palabra en Lucas 6.38 que dice Den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo Apretado, sacudido para que haya lugar para más Desbordante y derramado sobre el regazo La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio Esta es una verdad muy, muy, muy grande, muy poderosa en la vida de un creyente Todo lo que nosotros damos vamos a recibir a cambio Y esto dice que debemos hacer espacio para que podamos recibir más Cuando nosotros traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas Lo entregamos con fe, lo entregamos con agradecimiento, lo entregamos con gozo al Señor Estamos haciendo espacio para que pueda venir esta multiplicación Para que pueda venir esta cosecha Así que querido de iglesia, yo quiero animarles en esta noche que usted haga su siembra con fe Pero también expectante de la gran cosecha que Dios va a traer Haga espacio con sus oraciones, haga espacio con su fe, haga espacio con expectativa de lo que Dios va a hacer Así que prepare su diezmo, prepare su ofrenda, abra su corazón y dé con esta medida desbordante Con esta medida de gozo, con esta medida de fe Y usted va a poder ver como Dios trae esta multiplicación Trae esta cosecha en las áreas que usted le está creyendo al Señor Vamos a orar Amado Señor, te damos gracias por este tiempo Por esta gran oportunidad que tenemos de sembrar De traer nuestras semillas al alfolí A tu casa Señor Hoy te entregamos con gozo, te entregamos con fe Te entregamos con esperanza Hacemos espacio Señor Hacemos este espacio para que pueda venir esta gran cosecha Para que pueda venir todo aquello que hemos sembrado Venga multiplicado, venga desbordante Señor Creemos que tú eres un Dios generoso Creemos que tú eres un Dios grande Creemos que tú eres un Dios de multiplicación Un Dios que suple a cada una de nuestras necesidades Hoy te entregamos con fe y esperanza Señor Sabiendo que tú suplirás a todo aquello que nos hace falta Lo hacemos con alegría Señor en el nombre de Jesús Amén Vamos a sembrar con gozo y con gran expectativa Amén Querida iglesia, es tiempo de dar Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría Cuando damos, estamos sosteniendo la iglesia Y cambiando miles de vidas en nuestro país Te animamos a que siembres con gozo y generosidad Porque Dios ama al dador alegre Gracias, que Dios te multiplique sobreabundantemente Continuamos esta noche con el mensaje, con la palabra El tema que yo quiero compartirles en esta noche se llama Da y multiplicará La Biblia está llena de milagros La Biblia está llena de maravillas Está llena de cosas, de testimonios De grandes hazañas Que el pueblo de Dios lo hizo simplemente por creer a Dios Dios quiere bendecir a su pueblo Dios quiere darnos más allá de lo que nosotros pensamos, expectamos Pero hay cosas tan importantes Que debemos nosotros ponerlas en medio de Y es nuestra fe Nuestra confianza Nuestra esperanza Y un principio importante Para que nosotros podamos recibir de parte de Dios Es dar Y yo quiero hablarles en esta noche de una historia De cómo una mujer tuvo que dar una parte Confiarle una parte al Señor Pero después de ello vio una gran cosecha Una gran multiplicación Dios es un Dios de multiplicación Desde el Génesis Dios nos habla a su pueblo A sus hijos de multiplicarnos De ser fructíferos De crecer De extendernos De expandirnos Esa es la virtud de Dios Y esto nos ha dado a sus hijos Aquellos que le creemos Entonces vamos a leer en la palabra de Dios En segunda de Reyes 4 del 1 al 7 En este pasaje nosotros podemos ver El poder de Dios obrando a favor de su pueblo Dice la palabra Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas Fue a ver a Eliseo y clamó Mi esposo quien te servía ha muerto Y tú sabes cuánto él temía al Señor Pero ahora ha venido un acreedor Y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo Dime ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada Dijo la mujer Solo un frasco de aceite de oliva Contestó Entonces Eliseo le dijo Pídeles a tus amigos y vecinos Que te presten todas las jarras vacías que puedan Luego ve a tu casa con tus hijos Y cierra la puerta Vierte en las jarras del aceite de oliva Que tienes en tu frasco Y cuando se llenen ponlas a un lado Entonces ella hizo lo que se le indicó Sus hijos le traían las jarras Y ella las llenaba una tras otra Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Tráeme otra jarra Le dijo a uno de sus hijos Ya no hay más Le respondió Al instante el aceite de oliva dejó de fluir Cuando ella le contó al hombre de Dios Lo que había sucedido Él le dijo Ahora vende el aceite de oliva Y paga todas tus deudas Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre En este contexto vemos Que el profeta Eliseo Le dio algunas instrucciones a esta mujer Primero ella estaba angustiada Estaba preocupada Había quedado viuda Y su esposo la había dejado con deuda ¿Cuántas personas atravesan por estas situaciones? Estamos endeudados O enlutados O abandonados O sin trabajo O con situaciones económicas muy difíciles Y una persona en esta situación Entra en angustia En desesperación Comienza a ver cómo poder salir adelante Y esta mujer estaba pasando por esta situación Entonces ¿Qué hizo ella? Ella fue y buscó al profeta de Dios Corrió a buscar dirección A buscar el consejo A buscar ayuda Y cuando se encontró con el profeta Él le dio algunas instrucciones Primero le dijo ¿Qué tienes en tu casa? Pero como ella estaba angustiada Pensó que no tenía nada Sin embargo Había algo que ella tenía Y era un poco de aceite Entonces Eliseo le dice Ve Ve con tus hijos a tu casa Cierra la puerta Y pide todos los frascos Todas las tinajas A tus vecinos A toda la gente de tu alrededor Ve y pide las tinajas Y comienza a vertir el aceite Cuando ella hizo esto El aceite comenzó a multiplicarse En este contexto El aceite significa El aceite significa Multiplicación Significa abundancia Significa dar con libertad Entonces el aceite comenzó a multiplicarse Y todos los frascos fueron llenos Entonces ella hizo esto En obediencia Con fe Creyendo que algo iba a pasar Y después le dice al profeta Ya hice lo que me dijiste Entonces Eliseo le dice Ve Y vende todo el aceite de oliva Que tienes Y vas a tener lo suficiente Para tú y tu casa Este acto milagroso Podemos ver Que a través de la fe de esta mujer Que a través de la obediencia de ella En medio de su situación Muy complicada Ella decidió creer Y obedecer al Señor Entonces Este aceite se multiplicó Ella pudo pagar Todas sus deudas Y tuvo lo suficiente Para ella y su casa Este es un milagro Muy grande Que el Señor hizo Porque Él siempre Tiene cuidado de sus hijos Él nunca nos va a abandonar Nunca nos va a dejar Pasar por necesidad No nos va a dejar Ser avergonzados Dios va a suplir Siempre a nuestras necesidades Entonces Él Este corazón desesperado Este corazón angustiado De esta mujer Le llevó a buscar a Dios ¿Cuántos de ustedes Están atravesando Por estos momentos? Yo sé Qué difícil es Estar en una situación De angustia De desesperanza De problemas económicos Tal vez sin trabajo Cosas materiales O alguna situación difícil En el matrimonio En la familia Cuando uno está pasando Por una situación así Que a veces no encuentra La salida Que a veces piensa Que no hay una respuesta ¿A quién debemos recurrir? ¿A quién debemos correr primero? Es a los brazos de Dios El que levante El que invoque El nombre del Señor Será salvado Y en esos momentos De dificultad Es cuando nosotros Tenemos que invocar El nombre del Señor Correr a sus brazos Ahí vamos a encontrar La respuesta Ahí vamos a encontrar La dirección Que Dios nos va a dar Para salir en medio De la dificultad Entonces Ella le creyó Y vino La respuesta A su clamor A su oración Lo que Dios hizo Años atrás Como podemos ver A lo largo de la Biblia Muchos milagros Dios hizo Antes Dios lo va a hacer hoy Dios tiene cuidado De sus hijos Y esos milagros De multiplicación De bendición De redención También son hoy Para los hijos de Dios Las matemáticas De Dios Son diferentes A las nuestras A veces nosotros Pensamos ¿Y cómo vamos a salir De esta dificultad? Y ahora que no tengo trabajo ¿Cómo voy a pagar esto? O no tengo aquello Y pensamos Matemáticamente O pensamos Con nuestra mente humana ¿Cómo vamos a salir En medio de la situación? Pero los planes De Dios Son mucho más grandes Las matemáticas De Dios Son diferentes A las nuestras Él nos suma Él multiplica Y yo quiero darles En esta noche El concepto O el significado En hebreo De la palabra Multiplicar Vamos a ver Qué dice Multiplicar En hebreo Es la palabra Rabá Que significa Abundancia Amontonar Amplio Aumentar Cantidad Colmar Crecer Dar demasiado Engrandecer Ensanchar Exceder Ganancia Mantener Mayor Mayor Mucho Multiplicación Nosotros podemos Ver aquí Todos estos Estos sinónimos Este significado De la palabra Multiplicar Para darnos Un concepto Más claro De hacia donde Dios quiere Llevarnos Dios quiere Multiplicar Lo que nos ha dado Dios en nuestras manos Que tienes Tú en tu casa A veces uno puede decir Yo no tengo nada ¿Cómo Dios va a multiplicar? ¿De qué va a multiplicar? ¿De qué me va a llevar A engrandecer? ¿De qué me va a llevar A este ensanchamiento? ¿De qué me va a aumentar? Si no tengo nada Siempre hay algo ¿Y qué puede Dios Estarnos pidiendo? ¿Qué le podemos dar a Dios? Hay algo tan importante Que nosotros Tenemos en nuestras manos Para darlo Dios está pidiendo Nuestra fe Dios está pidiendo Nuestra obediencia Dios está pidiendo Nuestro corazón Dios está pidiendo Nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Hay cosas que Dios Nos pide Pero ten la certeza Que cuando Dios Nos pide algo No es para quitarnos O dejarnos limitados O en escasez O en pobreza No Cuando Dios Nos pide algo Él lo va a tomar Y nos va a devolver Multiplicado Ensanchado Engrandecido Amén ¿Qué dice Deuteronomio 7 Del 12 al 13? Vamos a leer Y por haber oído Estos decretos Y haberlos guardado Y puesto por obra Jehová tu Dios Guardará contigo El pacto Y la misericordia Que juró a tus padres Y te amará Te bendecirá Y te multiplicará También bendecirá El fruto de tu vientre Y el fruto de tu tierra Tu cereal Tu mosto Tu aceite El aumento De tu ganado Y las crías De tu rebaño En la tierra Que Él juró A tus padres Que te daría Aquí hay una clave Muy importante Para la bendición Para la multiplicación Para el aumento Y es La obediencia Dice Si por haber escuchado Por haber prestado atención Por haber oído A los mandamientos A los decretos Que yo te doy Dice el Señor Y los pones por obra Es decir Obedecemos a su palabra Entonces Dios va a traer La bendición Y la multiplicación Y la expansión Y el crecimiento Que importante Que es la obediencia Esta mujer De la que leímos En Segunda de Reyes Ella hizo tal cual Como el profeta de Dios Le había indicado Que hiciera Ella siguió Las instrucciones Al pie de la letra Aquí El liceo El profeta de Dios Es un enviado de Dios Para dar un mensaje Entonces nosotros Tenemos la palabra Y Dios Nos está hablando ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? Que obedezcas Que le entregues Que le digas Señor Aquí está esta parte Tal vez hay cosas Que nosotros Necesitamos entregar Que están en nuestro corazón Como yo les dije Hace un momento Tal vez es tu fe Has estado caminando En incredulidad Has estado caminando En temor Producto de la situación O has estado angustiado Sin esperanza Y Dios te dice Dame tu fe Quiero que creas Y uno tiene que rendir Esas áreas Tal vez te está diciendo Yo quiero que tú me entregues Tus diezmos Y tus ofrendas Sé fiel en eso Y hay cosas Que Dios nos pide Que a veces Uno pueden ser Diferentes Sacarnos De nuestro pensamiento Normal Como en esta mujer Le tocó ir a pedir A todos sus vecinos Que le prestaran Estos frascos Dios nos va a pedir Cosas que a veces Salen de nuestro Pensamiento natural Porque las cosas Que Dios hace Son sobrenaturales Por eso es importante Estar atento Prestar oído Escuchar al Señor ¿Qué quieres Señor? Necesito salir De esta situación Necesito un trabajo Necesito salir De mis deudas Necesito sacar A mi familia Adelante Necesito salir De esta situación En la que me encuentro Señor ¿Qué hago? Háblame Guíame Muéstrame el camino Yo voy a obedecer Y entonces Viene la respuesta Filipenses 4 19 Dice Y este mismo Dios Quien me cuida Supirá Todo lo que necesiten De las gloriosas Riquezas Que nos ha dado Por medio De Cristo Jesús Solo puede Haber Multiplicación Expansión Crecimiento Abundancia Cuando nosotros Hemos dado Algo Sin entrega Sin dar No viene una cosecha Todo lo que sembramos Vamos a cosechar Dice la palabra Este es un principio Aún en lo natural Todo lo que damos Recibimos Entonces Para que pueda venir Esta bendición Pueda venir Esta multiplicación Esta expansión Este crecimiento Este aumento Tenemos que dar algo Así que yo quiero Animarles Iglesia A que ustedes puedan Acercarse a Dios Buscar a Dios Y decir Señor Que me estás pidiendo Que tengo que entregarte Yo quiero esa bendición Yo quiero ese incremento Yo quiero ese aumento En el área En la que usted Este buscando al Señor Para que lo haga Entréguele al Señor Eso que le está pidiendo Otro ejemplo De multiplicación Nosotros podemos ver En Marcos 6 36 al 44 El Señor Jesús Les dijo a sus discípulos O ellos le dijeron a él Despide a las multitudes Para que puedan ir A las granjas Y aldeas cercanas A comprar algo de comer Jesús les dijo Denles ustedes de comer ¿Con qué? Preguntaron Tendríamos que trabajar Durante meses Para ganar suficiente A fin de comprar comida Para toda esta gente ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Vayan y averigüen Aquí vemos Algunas indicaciones Que el Señor está dando Ellos regresaron E informaron Tenemos cinco panes Y dos pescados Entonces Jesús Les dijo a sus discípulos Que sentaran a la gente En grupos Sobre la hierba verde Así que sentaron En grupos De cincuenta Y de cien Jesús tomó Los cinco panes Y los dos pescados Miró hacia el cielo Y los bendijo Luego a medida Multiplicación De los panes De los panes Y los peces Que importante Dice que Alguien Tenía Sus dos pescaditos Y sus cinco Sus dos peces Y sus cinco panes Y trajo Esta es una semilla Este es un Entregar Algo Para que pueda Venir la multiplicación Y con esta semilla El Señor multiplicó Y fueron alimentados Casi como 15 mil personas Contando con niños Y mujeres Pero es importante Que nosotros entendamos Dios siempre Quiere bendecirnos Dios va a respaldar Su palabra Si nosotros Le creemos Y obedecemos A lo que Dios Nos está indicando Y diciendo Y seguimos Sus instrucciones Pues vamos a ver Este milagro El Señor les dijo Vayan Pregunten Cuánto de comida hay Organicen a las personas Siéntenles Y el Señor Oró Bendijo los alimentos Y se multiplicaron Esta es la fe Que nosotros necesitamos La fe Que tuvo la mujer Una fe En medio de su angustia Como Como este poder Del Señor Jesús De saber Toda esta gente No se va a quedar Sin ser alimentada El Señor va a ser Esto es importante Tenemos que despojarnos Del temor Tenemos que despojarnos De la angustia Aunque a veces Uno puede estar enfrentando Por medio de la situación Pero debemos creer Que tenemos a un Dios Todopoderoso Que tenemos a un Dios De milagros Que tenemos a un Dios Que ha hecho Cosas maravillosas Y las sigue haciendo Al que cree Todo le es posible Entonces Si tú crees Y le buscas a Dios Y te alineas A su palabra Y obedeces Lo que el Señor Te está diciendo Todo va a ser posible Yo te puedo decir Hermano Con fe Con esperanza Créele al Señor Órale a Dios Busca su palabra Busca su dirección Y eso va a llegar Ese milagro Que estás creyendo No sé por lo que Tú estés pasando Por lo que Tú estás creyendo Pero va a llegar Va a llegar Dios Escucha la oración De sus hijos La multiplicación Es algo Que nosotros Podemos entender Dios Así lo ha dicho Y así lo va a hacer Pero debemos Alinearnos A los planes De Dios A su voluntad Otra cosa Que podemos ver En Romanos 4 21 al 22 Dice la palabra Romanos 4 21 y 22 Abraham Estaba plenamente Convencido De que Dios Es poderoso Para cumplir Todo lo que promete Y debido a su fe Dios lo consideró justo Abraham Ustedes saben Que Dios le dio Un hijo El hijo de la promesa Isaac Pero un día Viene Dios Y le dice Entrégame a tu hijo Para un padre Con su único hijo El hijo de la promesa Después de cuantos años Que no tenía Y que el Señor Le pida Dame tu hijo Realmente Causa una conmoción Señor Tú me diste Un hijo Y ahora me estás pidiendo Dios prueba nuestra fe Dios prueba nuestra obediencia Dios prueba Cuán dispuestos Estamos A entregar Lo que nos pide Y a obedecer Lo que él nos está diciendo Y Abraham Tomó a su hijo Y lo Estaba entregando Lo iba a sacrificar Y Dios le dijo Hasta aquí No lo sacrifiques No No hagas daño Al niño Ahora sé Cuánta Cuánta fe tienes Ahora sé Quién es primero En tu vida Y Después de eso Dice Que Abraham Creyó Estaba convencido Que Dios Que Dios es poderoso Si de alguna manera El niño Era sacrificado Abraham creyó Que Dios es poderoso Y que lo iba a resucitar O que le iba a dar Algo Iba a hacer Devolver a su hijo Y eso fue lo que pasó No fue sacrificado El niño Pero Dios Le hizo padre De multitudes De Abraham Por esta ofrenda Que él Entregó al Señor Dios Le hizo Padres De multitudes Y su fe Su obediencia Le fue Hecha justicia Dice la palabra Que el justo Por la fe Vivirá Entonces No tengas temor A entregarle a Dios Lo que él te está pidiendo Él quiere probar Nuestra fe Quiere probar Nuestro corazón Él quiere saber En qué lugar De nuestras vidas Está Dios Si realmente Lo que nosotros Hacemos O es más importante Tal vez estoy Desesperada Porque no tengo Un trabajo Y eso para mí Se ha convertido En mi todo Y estoy ahí Y está bien Que busques trabajo Está bien que hagas Lo que tengas que hacer Pero cuando eso Se convierte En primero En tu vida Ese trabajo Ese dinero Esa profesión Lo que sea Se convierte Primero en tu vida Entonces ahí Estamos mal Dios va a pedirnos Dios quiere probar Donde está mi corazón Pero en medio De la situación Dios es primero En tu vida Le entregas a él Le dices Señor Yo te entrego Yo confío En que tú vas a ser Yo confío Y estoy convencido De que eres Poderoso Para cumplir Tu promesa Entonces ahí Entramos en este Descanso Señor yo confío En ti Aunque no me es fácil En medio de las circunstancias Y todo lo que veo Yo decido confiar en ti Voy a descansar Confiando En que tú eres Poderoso Y que vas a cumplir Cada promesa Que nos has dado Y es así hermanos Cuando yo he atravesado Por circunstancias Difíciles He tenido Que correr A los brazos De Dios Y decir Señor yo confío Estoy llorando Estoy buscando Tu palabra Estoy haciendo Lo que me has llamado A hacer No he dejado De buscarte No he dejado De congregarme No he dejado De servirte Estoy haciendo Mi parte Yo confío Señor En que tú vas a cumplir Cada promesa Que nos has dado Esta confianza Debe ser Entregada al Señor Y descansar Dios Lo va a hacer Entonces Esto es un gran ejemplo Como lo vemos De Abraham Que algo tan valioso Le entregó a Dios Y Dios De este Esta entrega Hizo Multiplicó Hizo crecer Y nosotros podemos ver ahora Como Dios le multiplicó A Abraham Sus descendientes Multitudes Como la arena del mar Como las estrellas Del cielo Ese es nuestro Dios No tengas temor A entregarle Confíen en la bondad De Dios Confíen en su misericordia Él nunca nos ha dejado No lo va a hacer Su palabra dice Que no hay justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Eso es su palabra Y su palabra Se cumplirá Nosotros somos justos Nosotros somos su descendencia No vamos a pasar No vamos a pasar por ningún mal Está escrito en su palabra Crea en su palabra Por eso es importante Por eso es importante Que nosotros conozcamos su palabra Para que podamos Anclarnos a sus promesas En medio de cada situación Que estemos viviendo Yo tengo una promesa Cuando yo atravieso Por estos momentos Necesito tener esta promesa Que respalde mi oración Conozca la palabra Lea la palabra Memorícela Reciba esa palabra Que va a ser su ancla Firme En medio de la tempestad En medio de la situación difícil Y declare Día y noche Señor Tú me has prometido Señor Tu palabra dice Y tome esa promesa Y aférrese Y ore con esa promesa El Señor Va a cumplir su promesa Eso está escrito Amén Hermanos Que tiene Que tenga que entregarle al Señor Que es eso que usted tiene que entregarle Oremos en esta noche Y usted va a poder experimentar Señor te entrego Y yo sé que tú vas a obrar Yo sé que tú vas a multiplicar Expandir A crecer A aumentar Todo aquello Por lo que yo estoy orando Y creyendo Decido Confiar en ti Decido entregarte Y decido esperar Con un corazón De esperanza Con un corazón de fe Y por supuesto Expectante De esta gran multiplicación Este gran aumento Que Dios va a traer a su vida Amén Vamos a orar Cierre sus ojos hermanos Ahí donde está usted Levante sus manos Con fe Con esperanza Sabiendo que Dios Va a hacerlo Padre te damos Gracias por este día Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque tú eres poderoso Y tú cumplirás Cada promesa Que tú nos has dado Yo extiendo Señor Y envío tu palabra Sobre cada persona Que nos está escuchando Nos está viendo Señor Tu palabra no volverá A ti vacía Sino que producirá El fruto Que tú esperas En cada una Tu palabra es poderosa Tu palabra es viva Es eficaz Está obrando Está operando Y yo envío tu palabra Y yo envío tu palabra Sobre cada persona Señor Oro que su fe Sea levantada Oro Señor Que en medio De la situación Que esté atravesando Tus promesas Señor Las recuerdes Al corazón De cada persona Y ellos Separen firmes En tus promesas Que no duden Que no le den lugar Al temor Que no se suelten De tu palabra Ciertamente Tu palabra Se cumplirá Gracias por hablarnos En este día Levantamos nuestra fe Levantamos nuestro corazón Delante de ti Señor Porque estamos seguros En quien hemos creído Y sabemos que tú eres poderoso Para guardar Todo lo que te hemos confiado Y te hemos entregado Gracias te damos Señor Bendice tu pueblo Llévalo a este crecimiento A esta multiplicación A esta expansión A este aumento En cada área De nuestras vidas Te pedimos Señor Y te damos gracias Por lo que harás Expectamos Este crecimiento Esta multiplicación Este aumento Señor Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén Estoy segura Y convencida De que nuestro Dios Es poderoso Y que hará Mucho más allá De lo que pensamos Lo que esperamos Amén Y también Quiero compartir Con las personas Que nos están viendo Por primera vez Y tal vez todavía No han tenido La oportunidad De entregar su vida Al Señor La palabra de Dios Dice Que Jesús está A la puerta De tu corazón Y te está llamando Te está invitando Te está diciendo Ven a mí Si tú le abres Tu corazón En esta noche Jesús va a entrar Y va a cenar Contigo Va a suplir Tus necesidades Va a transformar Tu vida Va a hacer De ti Una nueva criatura Ese es Nuestro Dios Un Dios De salvación Un Dios De paz Un Dios De amor Un Dios De libertad Quien perdona Nuestros pecados Así que Si tú eres De esa persona Quiero pedirte Que hagas Esta oración Conmigo Que cierres Tus ojos Que pongas Tu mano Sobre tu corazón Y entregues Tu vida Al Señor Amén Repite Después de mí Padre Dios Te doy Gracias Por este día Gracias Por esta oportunidad Que tú me das De acercarme A ti De conocerte De buscarte Señor Reconozco Que te necesito Que sin ti Mi vida No ha tenido sentido Hoy quiero pedirte Perdón Por mis pecados Quiero entregarte Mi corazón Mi vida Mis pensamientos Todo lo que soy Sé que tú Jesús Eres el Hijo De Dios Y que viniste A esta tierra Y te entregaste Por mí Te abro mi corazón Señor Yo te proclamo Jesús En este día Como mi Señor Y mi Salvador Y te pido Que me ayudes Señor En esta nueva vida Ayúdame Ayúdame a vivir De una manera diferente Ayúdame a salir En medio De toda dificultad Yo creo Que tú eres Un Dios grande Un Dios poderoso Y que tú harás Muchas grandes cosas En mi vida A partir de hoy Gracias te doy Señor En el nombre De Jesús Amén Amén Tú que has hecho Esta oración La palabra de Dios Dice Que cuando llegamos A Cristo Somos nuevas personas Nuevas criaturas Las cosas viejas Las cosas viejas pasaron Todas A partir de hoy Dios las hace nuevo Camina En esta nueva vida Lee Tu Biblia Comienza A congregarte Dios va a hacer Algo nuevo Amén Querida iglesia Querida iglesia Que gusto Haber estado Con ustedes Que la palabra De Dios Este hallando Cabida en sus corazones De fruto Y que tengan Tiempos de bendición Tiempos gloriosos De su presencia Y que cada uno De ustedes Pueda experimentar La manifestación Del poder de Dios Que Dios les bendiga